El día que me levanto, con este en la cabeza, lo llamo por tu nombre Dios querido. Quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti, que tontos, que locos, somos suyos. Estando con otros y abandono, que tontos, que locos, somos suyos, estando con otros y abandono. Ay, es bien horrible tener que cantar cuando tú tienes una cara, sacabrónate a llorar. Me perdonan el taco, estoy trazando a tragar, pero no me bajas. Dale mami, dale mami que tome bien. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti. El día que me levanto, con este en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así. Estando con ella y pensando en ti, que tontos, que locos, somos suyos. Estando con nosotros y pensando en ti, que tontos, que locos, somos suyos. Estando con nosotros y abandono. Qué tontos, que locos, somos suyos. Estando con nosotros y abandono. Que tontos, que locos, somos suyos. Estando con nosotros y abandono. Estando con otros llamando Que son dos, que son dos Somos ellos Estando con otros llamando Que son dos, que son dos Somos ellos Estando con otros llamando Que son dos A qué fino es esto